Hola a todas y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que creo que os puede gustar bastante que os lo mencioné por stories y os gustó la idea que es mi rutina de spa en casa y me refiero a spa porque son todos aquellos cuidados un poco más intensivos para cuando me quiero dar, pues dedicar un día para mí, ¿no? para ponerme mascarillas, exfoliantes entonces bueno, creo que a lo mejor os puede gustar además os voy a dar como recetas, ¿no? o maneras de crearos vuestros propios exfoliantes y mascarillas caseras que creo que puede estar guay, que yo me las hago y me funcionan muy bien así que nada, que espero que os guste mucho el vídeo os dejo por aquí debajo mi Instagram por si no me seguís porque bueno, además de compartir por allí mis looks todos los días hablar, estar más en contacto directo también tengo contenido extra adicional en IGTV, en Instagram TV así que bueno, pues por ahí tenéis rutinas de ejercicio en casa tenéis receta, tenéis algún tutorial de maquillaje como el que llevo ahora, que es mi maquillaje básico diario así que nada, si queréis tener un pelín más de contenido aparte del que tenéis por aquí por el canal podéis pasaros por allí, yo encantada de veros y nada, que bueno, por si me preguntáis el suéter, el jersey es de mango pero de hace dos temporadas pero bueno, porque como luego me preguntáis para que lo sepáis y nada, que ahora sí que no me enrollo y os dejo que en el vídeo bueno, lo que necesitamos para el exfoliante de labios casero es azúcar, el que tengáis blanco, moreno, panera, lo que sea y miel o sirope de coco como el que tengo ya y que es el endulzante o sirope de agave, cualquier endulzante, lo mezclamos todo a que tengamos una pasta homogénea y luego lo aplicamos encima de los labios dando movimientos circulares por todos los labios incluso por los bordes y cuidado no comerse lo que está muy bueno y sea clara para hacer el exfoliante anticelulítico necesitamos aceite de coco que es el que yo tengo pero bueno, que si queréis utilizar aceite de almendras aceite de argán, cualquier aceite que al final sea hidratante y que pues os vaya a hacer un efecto también hidratante en la piel lo calentamos en el microondas para que se funda porque el aceite de coco ya sabéis que es sólido a temperatura ambiente y una vez que ya está totalmente líquido como veis ahí pues añadimos el azúcar y nada, ya vamos removiendo hasta que se haga una pasta, un mejunje, todo y lo siguiente que añadimos es café, que el café tiene propiedades pues eso, tiene cafeína, tiene propiedades anticelulíticas, mejora la circulación y cuando lo tengamos todo mezclado lo siguiente es irnos a la ducha mojarnos todo el cuerpo y siempre aplicarlo de abajo hacia arriba es decir, empezamos desde el tobillo hacia el resto del cuerpo y en movimientos circulares incidiendo mucho en zonas más rugosas como las rodillas o los codos y vais a flipar con lo suave que se os queda la piel para las mascarillas de la cara no me gusta hacerlas caseras porque ya tengo experiencia de cuando era más joven y la verdad que prefiero comprarme algunas buenas entonces bueno, me gusta mucho esta de Faclar, la de Naobike para detoxificar y luego cuando quiero algo más relleno y hidratación me gusta mucho esta de Vichy y otro producto también para que tengáis alternativas si no queréis hacer el exfoliante casero es este de MAC que huele súper bien y luego como exfoliante siempre que me hago un par de veces a la semana este de Garnier y el corporal decía ya por si queréis comprarlo y no hacerlo y el anticerulítico que estoy utilizando ahora es Tio Mukase que bueno ya lo utilizo el año pasado de hecho tenéis un vídeo en el canal de todo el tratamiento anticerulítico que me hice el año pasado por si queréis verlo y para hacer mi mascarilla de cabello seco lo que hago es mezclar aceite de coco como veis ahí pongo la cantidad que uséis según el cabello que tengáis lo fundo en el microondas también hasta que se haga líquido añado la misma parte de mascarilla y cuando tengo todo el mejunje hecho primero me desenredo bien el pelo para que esté pues eso sin nudos y lo más suave posible y ya empiezo, me hago una coleta como veis ahí para evitar llevar el producto a la zona de la raíz y que no se engrase porque acordaros que la mascarilla siempre es de medios a puntas y ya lo que hago es ir aplicando por todo el pelo que tengo en la coleta ni mejunje hasta que lo tengo todo bien empapado sobre todo insistiendo mucho en la zona de las puntas que son las más dañadas y cuando ya lo tengo todo bien repartido lo que hago es hacerme una trenza para dejarlo actuar pues eso unos 10-15 minutos y no más porque por mucho que lo dejemos más no va a hacer más efecto y ya lo aclaro y me lavo el pelo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya resultado útil dejadme en comentarios si ya conocéis alguna de estas mascarillas o que otros trucos o cuidados os dais cuando os queréis dedicar un día entero para vosotras y nada eso que os mando un abrazo gigante que mil gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!